La vida y el tiempo ¿Qué lugar hay ni daré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termine el juego Volver a empezar, que no se apague el juego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Si fueron los aplausos y algunos recuerdos Y el eco de la gloria duerme en un placar Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar Volver a empezar, que aún no termine el juego Volver a empezar, que no se apague el juego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar 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 Soy más alto Soy más alto Soy más alto Soy más grande Y tengo que continuar Me voy pero llevo conmigo Y se quedarán en mí Mis maestras Mis amigos Y todo lo que viví Adiós Señoritas Adiós Amiguitos Llegó La hora De decir Adiós Me voy Perdincito Me voy Pero igual quedará En mí Todo lo que viví Aquí Corte Todo lo que viví Cuenta Amigos Soy más Últipas Para 팔� incendiar Comenta Por orable